¿A qué punto del país nos lleva la investigación hoy? Tomás Terroba, buen día. Hola Tomás. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están chicos? Hoy nos vamos a ir a la provincia de San Juan. Vamos a conocer un observatorio astronómico. Cuando nosotros nos vamos de viaje, y una de las principales cosas que nos llama la atención cuando nos vamos al interior, a la Patagonia, o al norte, o a Cuyo, es el cielo. ¿Por qué? Porque hay más facilidad de ver las estrellas. Vemos esos cielos oscuros, pero con una especie de nube blanca, que son las estrellas. En San Juan hay un muy importante observatorio astronómico al cual acuden científicos de todo el mundo. Vamos a conocerlo. Nosotros estamos ubicados en el complejo astronómico El Leoncito, en el Valle de Ingasta, en Barrial, en la Reserva Parque Nacional El Leoncito, el telescopio más importante en la Argentina. Una de las consideraciones que se tuvo presente fue la transparencia que tiene el cielo en sí y la falta de contaminación, tanto lumínica como industrial. Debido a eso es la calidad que posee este sitio. Poseemos un telescopio reflector de 2,15 metros de diámetro. Su espejo primario tiene esas dimensiones. Está configurado para poder ser usado con diferentes instrumentos. Entonces, depende de lo que vaya el estudio que vaya a realizar el astrónomo, es el instrumento que se cuelga a él. Puede ser un espectrógrafo, un polarímetro o una cámara directa. Tiene un eje, un eje polar, el cual contrarresta el movimiento de la Tierra. Entonces, el otro eje es el eje de declinación, haciendo que el telescopio pueda apuntar a cualquier punto del cielo. Esas coordenadas las provee el astrónomo de acuerdo al objeto de interés que tenga él. El operador coloca las coordenadas en la computadora, el telescopio sigue a esas coordenadas y luego la cúpula se encarga de posicionarse de tal manera que deje la ventana, el shatter, libre para que pueda el telescopio observar. La cúpula, esta es una cúpula rígida, la cual posee una ventana. Esta ventana posee un shatter de 4 metros de ancho. Este shatter se desliza totalmente hacia atrás, dejando la ventana limpia, libre para que el telescopio pueda apuntar hacia él. Y la cúpula gira los 360 grados libremente, posicionándose para poder dejar al telescopio que vea. El astrónomo presenta su proyecto, su pedido de turno a lo que es el comité científico. El comité científico evalúa su proyecto y el comité le asigna un periodo de observación que puede ser de algunos días o más. Hay convenios internacionales en los cuales los astrónomos pueden venir a observar siempre y cuando estén avalados por el comité científico. El centro astronómico tiene 27 años de edad y programa las visitas de los astrónomos con 6 meses de anticipación. Si querés saber qué se está investigando en nuestro país, visita argentinainvestiga.edu.ar, nos podés mandar un mail a visionfutura.tvpublica.com.ar y nos vemos el jueves que viene con una nueva investigación. Gracias, Tomás. Hasta la semana que viene. Chau, Tomás. ¡Gracias! ¡Gracias!